Así que les vamos a dar tiempo para que lo usen, ¿verdad? Y así van a estar pasando las banderistas. Gloria a Dios y también vamos a empezar con el local. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Abre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Alarvete! ¡Vamos! ¡Ciénsalo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En este caso, lo que vamos a hacer es expresión de manos y esperamos que se lo sigan con nosotros. ¡Gracias! 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 No que sea temer antes contra mí no temer Eres mío, no podrás tocar mi piel Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Voy a moverlo de lo que a mí me pertenece Y hoy en el final de lo mejor me da su crecer Porque Dios me hizo su hija Con los hijos de Dios me da y se siente Voy a moverlo de lo que a mí me pertenece Y hoy en el final de lo mejor me da su crecer Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios me da y se siente Y hoy en el final de lo mejor me da su crecer Porque Dios me hizo su hija Y hoy en el final de lo mejor me da su crecer Y voy a dar una palabra que la mi mujer me abrazó Y hoy me cante, me recuerde lo que se robó Por el que a tu pelo no es lo que a mí me pertenece Y lo que me ha quitado es lo que volverá a crecer Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios la dice me Hoy me apodero que lo que a mí me pertenece Lo que me ha quitado es lo que volverá a crecer Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios la dice me Yo te arrebato mi familia y yo te arrebato mi salud Yo te arrebato mi familia y yo te arrebato mi familia y yo te arrebato Yo te arrebato mi familia y yo te arrebato mi familia Porque si Dios me ha perdido en un camino y me crece en el sol Yo no he necesitado de los que volverán cumplir Porque Dios me hizo subir Y por lo que me ocurrió en un camino y me crece en el sol Porque no me ha perdido en un camino y me crece en el sol Porque Dios me hizo subir Y por lo que me ocurrió en un camino y me crece en el sol Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los que son los verdes de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, 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 soy yo lo que es mío Arrebato, arrebato, lo que es mío, lo que es mío Arrebato, 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 arrebato vamos a continuar ahora también hay participación por los hermanos de aquí de casa verdad, vamos a gozarnos también con ellos, gloria a Dios le vamos a estar dando el tiempo a nuestra hermana Stephanie por ahí va a estar pasando a cantar un canto también gloria al Señor aleluya está gozando hermana gloria a Dios gracias Señor Jesús el Señor es bueno verdad se deja sentir la mano de Dios